De nueva cuenta, les suplico de la manera más atenta, tomar su lugar y guardar silencio para dar inicio. Convocamos a nuestra invitada de honor y autoridades académicas a ocupar su lugar en el presidium. Adelante. Sientan amables de tomar asiento. Invito a todos los presentes a escuchar nuestro protocolo de seguridad. Su atención, por favor. Este es un mensaje de la Universidad Enrique Díaz de León en materia de protección civil. Les informamos que este recinto cuenta con equipo y personal capacitado para actuar en caso de cualquier contingencia. En caso de que sea necesaria la evacuación de estas instalaciones, favor de atender las siguientes indicaciones. Se activará la alarma, que consiste en un sonido de tipo sirena, o informará a través del sonido local. Se iniciará el proceso de evacuación del auditorio, atendiendo a lo siguiente. Del centro de las sillas al pasillo lateral, evacúan por el pasillo norte y sur. Del centro de las sillas al pasillo medio, evacúan por el pasillo central. A las personas que integran el presidium, saldrán por el pasillo lateral más cercano. La ruta de evacuación conduce a una salida de emergencia ubicada en la parte posterior, la cual nos llevará al punto de reunión ubicado en la parte central de este edificio. Favor de permanecer en calma en el punto de reunión, siguiendo las indicaciones de los brigadistas, hasta que se ha informado el fin de la alerta. Si detectan la ausencia de alguna persona a una situación de emergencia, a favor de reportarla al personal brigadista más cercano. La Universidad Enrique Díaz de León agradece su atención y colaboración. Exhorto a todos los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno institucional. La Universidad Enrique Díaz de León, enseñando el buen camino a la juventud, Espíritus desplazos del saber, Olímpico activo, busca trascender. El verano del 69, una visión se concretó, Olímpico activo, Buscando ascender, comprometidos con el futuro de una nueva generación, aumentando el trispeto y buscando la verdad. Enrique, Dios de verdad, enseñando el buen camino a la juventud, espíritus deseosos de saber, poniendo en tu actitud, buscando ascender, sabiduría, ciencia y trabajo, que representan nuestras instituciones. Enrique, Dios de verdad, enseñando el buen camino a la juventud, espíritus deseosos de saber, poniendo en tu actitud, buscando ascender, sabiduría, ciencia y trabajo, que representan nuestras instituciones. Enrique, Dios de verdad, enseñando el buen camino a la juventud, espíritus deseosos de saber, poniendo en tu actitud, espíritus deseosos de saber, poniendo en tu actitud. Espíritus deseosos de saber, ponidme tu actitud, buscan trascender, con vocación la meta alcanzada, el éxito que ganará. Nuestros sueños lograremos, buscan el equilibrio que se busca alcanzar, enrique Dios de verdad, enseñando el buen amigo a la juventud, Espíritus deseosos de saber, ponidme tu actitud, buscan trascender. Sientan amables de ocupar sus asientos. Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el arbitrario, José María Morelos y Pavón. En nombre de la Universidad Enrique Díaz de León y de la Licenciatura en Derecho Semi-Escolarizado, les doy la más cordial bienvenida a la Cátedra Universitaria Maestro Enrique Díaz de León. Con el merecido respeto, presento a las autoridades y personalidades que hoy nos acompañan en Presidium. Se encuentran con nosotros, Coordinador Académico de la Licenciatura en Derecho Semi-Escolarizado, Maestro Fernando Serrano Macías. Director de la Licenciatura en Derecho y Posgrados, Doctor Héctor Manuel Robles Ibarria. Vice-Rectora Académica, Doctora Janet Robles Morales. Invitada de Honor, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez. Preside este acto, la Rectora de la Universidad Enrique Díaz de León, Doctora Claudia Robles Morales. Un honor su presencia. Pido al Maestro Fernando Serrano Macías, tenga a bien compartir con los presentes su mensaje. Antes que toda otra cosa, la preparación es la clave del éxito. Alexander Graham Bell. Saludo con respeto a las autoridades del Centro Universitario Enrique Díaz de León que nos acompañan en Presidium. Directora Maestra Claudia Robles Morales, un placer contar con su presencia el día de hoy. Vice-Rectora Académica, Doctora Janet Robles Morales. Nos engalana su presencia siempre, Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Director, Doctor Héctor Manuel Robles Ibarria. Doctor, nada de esto sería posible sin su trabajo, sin su esfuerzo. Muchas gracias por contar con su presencia el día de hoy. Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Doctora Verónica Elizabeth. Como sabe de antemano, un placer para nosotros que nos pueda acompañar en esta su casa. Bienvenida. Asimismo, Maestro Anuar, me permito saludarlo, que se encuentra con nosotros en primera fila. Sea bienvenido, sepa de antemano que esta es su casa y para nosotros es todo un placer contar con su presencia. Compañeros docentes, que sin su apoyo no sería posible la realización de este tipo de eventos y por supuesto, nuestra razón de ser y estar, ustedes nuestros alumnos. Sean bienvenidos todos a la Cátedra Académica Maestro Enrique Díaz de León con el tema Derecho Laboral y Seguridad Social en México, organizado por la Licenciatura en Derecho Semi-Escolarizado de la Universidad Enrique Díaz de León. Agradezco a ustedes, directivos, el incondicional apoyo para lograr este evento, que sin duda alguna será de provecho para nuestra comunidad universitaria. La temática que se abordará en el presente evento académico se considera viable y pertinente ya que su planeación y ejecución es apoyado en lo declarado por nuestra Casa de Estudios en su misión institucional, que manifiesta, somos una institución educativa privada que participa en la transformación de la sociedad a través de una educación de calidad innovadora, con valores orientada al desarrollo humano y la trascendencia profesional de nuestros egresados. Cabe señalar que nuestra Casa de Estudios es innovadora, ya que en forma constante agrega algo nuevo a lo existente. En ese tenor, el presente evento pretende ser innovador en sus temáticas debido a las reformas recientes en el ámbito laboral que transformarán por completo la forma en que se imparte justicia dentro de esa rama del derecho. Por lo que me voy a permitir hacer una breve reseña de los acontecimientos que dan origen a nuestra temática de la Cátedra. En primer término, el crecimiento exponencial de la población en México ha generado diversas y variadas y complejas problemáticas que enfrenta tanto la población como el Estado. Una de ellas es la impartición de justicia en materia laboral. Desde el año 2019 y hasta la fecha, se han generado reformas importantes en el campo del derecho del trabajo. Sus antecedentes inician desde finales de los años 80. Desde aquellas épocas ya se visualizaba la necesidad de reestructurar algunos aspectos importantes en figuras relacionadas a la materia laboral como son los sindicatos. Para esas épocas, la Ley Federal del Trabajo de 1970 privilegiaba de forma considerable a ciertas agrupaciones sindicales que de una u otra forma coincidían con la visión gubernamental de aquellos que en esos años ejercían el poder. Sin embargo, dentro de esta amplia perspectiva, había otra visión generada por las demandas de dos sindicatos que pedían que la ley fuera mucho más flexible porque consideraban que era demasiado rígida en ciertos aspectos, con la finalidad de que se pudiera incorporar y aprovechar los cambios económicos del país de aquella época. Años después, se presentaría una iniciativa que pretendía un equilibrio en la Ley Federal del Trabajo. Esto permitiría eliminar los mecanismos de control que ejercían las dos principales fuerzas sindicales sobre el mundo laboral, así como sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Además de permitir la libertad sindical, quitando la cláusula de exclusión, garantizar el voto secreto, libre y directo dentro de los sindicatos, se pretendía obligarlos a rendir cuentas sobre sus cuotas a los afiliados y garantizar un voto digno y secreto. Todo esto se materializaría, entre otras cosas, con las actuales reformas en materia laboral que desde el año 2019 y hasta el día de hoy se han hecho realidad, dentro de lo que destaca los siguientes puntos. Primero, la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales. Segundo, la transparencia en la elección de líderes sindicales garantizando el ejercicio del voto de forma libre y secreta. Tercero, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y cuarto, la mejora en las condiciones laborales de trabajadores tanto del campo como trabajadores domésticos, entre muchos otros. Es por todo lo anterior que la universidad, en su preocupación por mantener actualizada a nuestra comunidad estudiantil, se ocupa de la organización de este tipo de eventos, en donde podremos escuchar de voces calificadas las más recientes incorporaciones que desde el Congreso de la Unión se le han realizado al derecho laboral y a la seguridad social en México. Por lo que se invita a toda nuestra comunidad estudiantil a estar atentos a lo que nuestros invitados compartirán con nosotros. Seguros estamos que contribuirá a su formación académica y profesional, cumpliendo con ello el más elevado de nuestros objetivos y que se materializa en la frase que distingue esta casa de estudios. Juventud tibia en vitae signemus, enseñemos el buen camino a la juventud. Muchas gracias. Gracias, maestro Serrano, por la delicadeza de su mensaje. Es un honor ahora recibir en este micrófono la presencia de la magistrada doctora Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, quien realizará la declaratoria inaugural de la Cátedra Universitaria, maestro Enrique Díaz de León. Bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un gusto el día de hoy compartir nuevamente esta posibilidad de coincidir siempre con las nuevas generaciones. Hace unos meses estuve aquí, precisamente abanderando una generación hoy con la anuencia del presidium, en verdad agradeciéndole no solo al maestro Héctor, que siempre me ha dicho que esta es mi casa y sí me la creo, que esta es mi casa. Muchas gracias, maestro, maestra Janet, maestra Claudia y sobre todo al maestro Fernando, que siempre considera a su servidora como parte de estos eventos. Su servidora desde el Poder Judicial, desde luego hace un sinfín de políticas públicas desde el área de género. Me toca presidir la Comisión de Género y Derechos Humanos, de la que actualmente tres personas de la Facultad de Derecho, de la licenciatura, que precisamente salió hace unos meses, ya forma parte de la comisión. ¿Por qué? Por el interés de esta universidad para participar directamente en los trabajos con el Poder Judicial. Así es que, en esta cátedra, abran sus oídos a todas las personas que el día de hoy de buena voluntad vienen a platicar con ustedes. Vean la posibilidad de crecimiento que tiene cada una y cada uno de ustedes al área de conocimiento. Ya lo escucharon del maestro Fernando. El área laboral viene hoy siendo una necesidad inminente. El Poder Judicial asumirá esa carga. Entonces, todos estamos legitimados y obligados a capacitarnos. Que no nos agarre como la reforma penal que nos agarró con los dedos en la puerta. Tenemos posibilidad, entonces, de crecimiento, de capacitación. Aprovechen, en verdad, la posibilidad que les da su casa de estudios preocupada siempre porque ustedes sean los mejores. Quiero decirles que cuando llegan a prestar un servicio, un estudiante o una estudiante del Enrique Díaz de León, siempre tenemos la convicción como Poder Judicial en cualquier área que vienen bien capacitados. Así es que, eso es gracias al liderazgo del maestro Héctor, de la maestra Claudia, de Janet y sobre todo de Fernando que está tan cercano a ustedes. No echen a la borda cada uno de los ponentes. Encuentren un área de oportunidad. Váyanse exactamente con el espíritu lleno de energía que solamente en el ámbito de la jurisdicción somos muy poquitos y requerimos los mejores talentos. Ojalá de estas generaciones salgan los mejores talentos. Así es que invito a todas y a todos los presentes a ponernos de pie. Gracias. Y hoy viernes 27 de mayo del año 2022, siendo las 19 horas con 54 minutos, declaro inaugurada formalmente la Cátedra Universitaria Maestro Enrique Díaz de León, hoy con el tema Derecho Laboral y Seguridad Social en México. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora. Ahora solicitamos a las personalidades del Presidium tengan la amabilidad de incorporarse a la Sala de Ajustes y posteriormente integrarse en primera fila para conocer la ponencia de nuestro expositor. y por ¡Gracias!